Música Canal TVX, una televisión diferente Señoras y señores, radio escuchas de la 89.7 FM, la grande de Tabasco Ha llegado la hora más esperada La hora del chichito Arriba Tabasco Con la choca casiana Música Órale chichito Ahora si llegó el baile del pozol Con la choca casiana La hora del chichito Comenzó El baile del pozol te va a gustar Una mano pa' delante y la otra pa' atrás Penea tu cintura de manera circular Lo tiras pa' delante y lo tiras pa' delante A diantre Yo estoy pa' ti Pa' ti, chamacachilla que te crees fresa Que tienes dinero y no tienes nada Yo no sé qué presume Y échale porque esto es el puritito Sabor tabasqueño, diantre Zapateale, zapateale Y si no tienes zapato Pues arrastra la chancla, galapado Hay chamacas, hijo, el diantre Qué rayo es lo que te pasa Presumes una quince ahí Y duermes en una hamaca Lo mismito te pasó Cuando andabas en la plaza Comprándote un calzón Según tú de Vicky Ford Cuando vas al reventón Le cuentas a tus amigas Que no viajas en camión Porque muchos te la riman Hay chamacas, hijo, el diantre Ya no seas tan presumida Mejor ponte a trabajar Y déjate de mentiras No tienes pa' los calzones Mucho menos eres fresa Déjate de chotería Y lárgate a hacer limpieza Ay, tatita La chamaca de hoy en día Ya no quiere trabajar Se la pasa todo el día Metía en el WhatsApp Es muy tonta la cosa esa Ya no quiere lavar la ropa Nomás chatea y chatea Buscando algo pa' su boca Ya no quiere hacer más Nada le vale maíz y un comino Ya va a ver cuando se case Y la revuelque su marido Ráscale, marchoco Por traer la barba larga A tus amigos le dices Naco, no creo que no te des cuenta Que tienes pelo en el sobaco Dices que tienes chofer Porque traes camioneta Y yo el otro día te vi Pidiendo el Ray en bicicleta Cuando sales a beber Presumes de traer bujana Y lo que siempre te jarta Es la purita caguama Dices que tienes un novio Que trae mucho dinero Pero lo que me han contado Es que te anda un ingeniero A esos rucos jubilados Aprovechan la ocasión Ofreciéndoles dinero Pa' bajarles el calzón Ya chamacas y buen diantre No quieras todo nuevo Valora lo que tienes Aunque comas puro huevo Cocido, estrellado, abotonado Hay chamacas y buen diantre Ya deja de hacer la tinta Presumes lo que no tienes Y come pura tortilla Yo mejor ya me despido Haz lo que te dé la gana Cuídate ese sakashi Te lo dice la casiana Adiós Adiós Ay, 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 galambao Ya estamos aquí de vuelta Con todos ustedes En la hora del chichito Pa' todititita La gente bonita Que se está reportando ya Antes de empezar el programa Muchas gracias, diantre Hoy estamos aquí En este programazo Que ya ustedes están esperando Un martes y jueves, diantre Ya es juevesito Ya toda la banda Se está preparando Para el fin de semana Ya empieza la jueria La prejueria ya llegó Hoy empieza hoy La presentación A los medios de comunicación De nuestras embajadoras Las 17 representantes Ay, ay, ay Así que al ratito Vamos a hablar más detalladamente Sobre esa chuchería Que se está llevando a cabo Pero acuérdense Que a mis cumpleañeros No los dejan afuera Mis cumpleañeros Siempre los estamos saludando A toda esa gente bonita Que hoy está celebrando Un año más de vida Les mandamos un beso En el sakashi Y ahí le va la rolita Que dice así ¡Baja! Y a todos los cumpleañeros diantre Eso que es Cumpleaños El mejor día del año Ha llegado Es por eso Que hoy lo vamos a celebrar No te agüites diantre Que hoy es tu cumpleaños Saca el pomo El whisky O el tonayán No te frustres Si no tienes Ni un peso Agárrala A la tele Y lleva la tele Y lleva al empeñar Hoy cumples un año más Y ya estás viejo Pero no afecta Lo importante es festejar Saca el amor Saca el pomo Los gavilán Los gavilán Ahora sí diantre Se armó la pasada En tu cumpleaños diantre Con carmelo domíguez El grupo Caleo Y la choca gasiana Haga la mano Hoy es tu cumpleaños Y vamos a celebrar Con este ritmo choco Que te va a gustar La choca gasiana Te vino a cantar Junto con Caleo Y los gavilán Si no tienes dinero No hay preocupación Celebra tu día Con ginebra huachicol En pedate Celebrate Hazte un fiestazo Aunque luego no coma Y estés endeudado Si en la mesa No hay refresco Banquete o comida Comprate pelalengua Y un kilito de tortilla Prepárate agua loca Y también de jamaica Total que con tres vasos Ya están peda las chamacas No importa si la gente No lleva regalos Al fin que algunos Llegan así de colado Disfruta este día En pedate Sin precaución Nomás que no revuelvas Y salgas de barracón Este diantre quiere pastel 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 Y sigue la fiesta diantre Con la chocas que hacían la galazón Ahora me despido de todos ustedes Y me llaman si es que van a celebrar Pa' ponerle más sabor a su festejo Con la casiana, carmelo y los gavilán 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 Y esto es el sabor de Carmelo Domínguez Y la chocas de la tierra diantre Pa' todititos esos cumpleaños Felicidades diantre Toditita mi tierra mexicana y los Estados Unidos Besen la foto y sacanilla a todos Adiós Que está celebrando un año más de vida Le mandamos un saludo y un beso Y toda la gente que ya se comienza a comunicar Le recordamos que seguimos aquí En la mejor diantre En la mejor de las estaciones 89.7 Galambao Aquí en la Grande de Tabasco Nos pueden sintonizar Marte y jueves a partir de la 1 de la tarde Diantre O si quieres marcarnos Y te quieres comunicar en la chotería Pues lo puedes hacer al 315-8600 Nos llevas una llamada Un whatsapp Y ahí ya lo que quieras externar Porque al rato va a venir la Jackie Ay Jackie La hermosa Jackie La bailarina oficial Estrella de la siembra de Sureste Y de la chocas de la anciana en el show Así que ya va a venir un ratito Porque se va a poner buenísimo Ella trae los DVD Los discos Ayer se nos acabaron todos Ya le estamos regalando a la banda Y ya hoy Traimos otros ahí Para que todos los que quieran Marcarle a la chamaca Y la quieran saludar No me pongo celosa Yo ahí que Mira Adrián Mira Adrián ya está de zorro Ah Diantre Ahí si prende la luz El agalambao Ah Diantre Bueno Diantre Vamos a un cortecito Ahorita regresamos Estás en la hora de Chichito Y manden sus saludos Adiós Y si no fue Diantre Ya regresamos aquí A la hora de Chichito Continuamos Otra bien a tu amigo De la cabeza hasta los pies Y si notas algo raro Es que cambió de parecer Te voy a dar una lista Pa' que pueda Audio Jumbo Audio Jumbo Canal TVX Una televisión diferente Lunes, miércoles y viernes de 1 a 1 30 de la tarde tienes una cita con tópicos deportivos entrevistas, comentarios, información deportiva local, nacional e internacional acompaña a Pedro Chamelizarias y José de los Santos Jiménez en su transmisión de tópicos deportivos a través del 89.7 FM La Grande de Tabasco cada vez más cerca de ti, síguenos en nuestra página en Facebook, encuéntranos como TVX Noticias, en Twitter arroba xhbxtabasco y en Instagram como grupo bx-bajo, suscríbete a nuestro canal de YouTube como Canal TVX La Grande de Tabasco 89.7 de FM, la radio que te lee y escucha 89.7 La Grande FM La Grande FM La radio que despierta tus emociones La radio que despierta tus emociones Y va más allá de tu imaginación Comunicación Total La única radio en Tabasco que está donde tú estás La Grande FM La Grande FM Una televisión diferente Mueve, que mueve, que mueve Se te ocurre levantarte de la vaca Ahorita regresamos Ya estamos aquí de regreso a Galambao En la hora de Chichito Y vieron nada más Ya llegó Jackie Una vuelta Jackie Una vueltecita Morenona, Tabasqueya Como debe de ser ¿Verdad? Jackie, ¿Cómo estás Jackie? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué nos traes hoy? ¿Otra vez nos traes más discos? Sí, otra vez traigo más, más discos ¿Para quién? ¿Para qué? ¿A quién le vas a dar esos DVDs Jackie? Esos DVDs los voy a regalar a las tres personas que me hablen Las primeras tres personas que me hablen Pero me lo pidan con mucho amor Con mucho amor Con cariño Que se inspire Que te digan un piropo Bueno, que te digan un piropo Más bien Una frase bonita ¿Qué te parece? Sí, claro Que te digan algo bonito Que te conquiste Que haga que tu pozolito se agree No sé Algo así ¿Verdad? Ajá, diantre Así que la machada que quiero ahorita En estos momentos Puede marcar Porque ya el plátano macho Lo vamos a traer después El plátano macho Vamos a descansar un ratito Así que pueden llamar ahorita A Galambao Ajá Al 315-8600 Y si quieres enviar tu whatsapp Al 937-377-9964 Para que vayan echándose llamada Y A Galambao Ya empezó la güería Ya la prefería Ya está aquí Ya larga la vía Ya se está sintiendo Ya aquí como ves Ya hoy comienza la parte De la presentación A medios de comunicación ¿Cómo ves este? Tú ya estuviste en algunos certámenes Ahorita acabas de pasar un certamen ¿Cómo se llamó tu certamen? ¿Dónde estuviste? Estuve en Miss Petit Universe Ah, una madre Cuéntanos ¿Cómo te jugué ahí en ese concurso? Pues la verdad Me fue muy bien Fue muy bonito La experiencia Aprendí muchas cosas La postura Cómo modelar Y pues hice amigas Y aparte que ya sabes bailar Y todo eso Ya ahorita traes postura Traes porte O sea que ya te vas a proyectar Más en el show Está bueno Está bueno Para que igual ¿Y qué le dirías A esas chicas Que hoy van a presentarse A los medios de comunicación Las embajadoras Ay pues les diría Que lo disfruten Que es una vez Y pues que te abren mucho camino Y más que nada Que pues al final de cuentas Que lo disfruten ¿Verdad? Porque es una experiencia muy bonita Es una experiencia muy bonita Me imagino que tú igual La te jugabas A ser embajadora Y todo ese rollo ¿Verdad? Pero eso tiene Mucha preparación Yo veo que ya están preparados O sea Tú tuviste alguna preparación especial Me imagino igual ¿Verdad? Sí Tuve un mes de preparación Nos mandaron a leer Qué era sobre mis petits El tipo de postura Cómo comportarse El vocabulario Es lo que más importa Y pues más que nada Que llevarse con la gente ¿Verdad? A ver La parte de tener contacto Con la sociedad Y todo ese rollo Ah Aquí está Miyaki Una va a ver Ah Bailarina oficial De la Chocas de la Ciana En el show Así que Si la quieren ver Ya en vivo Y quieren interactuar más con ella Nos vamos a estar en vivo Este 28 de abril 28 de abril Vamos a estar allá En las delicias del mar El show de aniversario Séptimo aniversario Para que vaya diantre Se va a poner buenísimo Totalmente la entrada Gratis Por cortesía De los del restaurante Fíjate El show es totalmente gratis Así que Vayan diantre Si van a ir a comer antes Pueden ir apartando Sus lugares Porque se va a poner buenísimo El show El espectáculo Con nuestro grupo musical La Siembra del Sureste Y que creen Ya aquí Mañana vamos a entrenar Ya nuestro video También El video La fiesta del tabasqueño La fiesta del tabasqueño Es esta canción Está bonita Que le escribí A la febia de Tabasco Así que Espérenlo Porque se va a poner buenísimo Esténse atentos Para que mañana Subiéndolo al Facebook Empiecen a compartir Y a darle like Como locos diantres Porque este video Está buenísimo Es una sorpresa Bonita Que les preparé Para todos ustedes Así que ya mañana Mañana entrenamos Ya mañana entrenamos Vamos a mandar un saludito Allá Que ya da toda la banda Que nos empezó A escribir por aquí Vamos a ver Dice por acá Hola buenas tardes Para mandar un saludo A mi sobrinito Que está en la maca Escuchando a la casiana De Gutiérrez Gómez Y se le mandamos un saludo Allá A ver tenemos una llamada Por ahí Bueno 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 Si quien habla Del otro lado allá Soy Meli Meli Como estás Meli 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 De donde nos habla Meli De Comalcalco Verdad Si De aquí De la colonia Morelos Oye Meli Como estás Meli Que me dices allá De la colonia Morelos De Comalcalco Pues está nublado Aquí en Comalcalco Ah está nublado Incluso ayer llovió Yo vi que ya andaban Unos dientes Allí en el cayuco Ya que sacaron Sus cayuco Y toda la chuchería y media Ya está bueno Meli Que bonito Que te comunicas con nosotros Aquí en la hora del chichito ¿Algún saludo Que quieras mandar A alguien especial? Pues a mi amiga Este Gabriela Palma Que cumple año hoy Ah pues muy bien Le mandamos un saludo A tu amiga Gabriela Palma Un beso en el sacashi Que siga cumpliendo Muchísimos años más A tu amiguita Le mandamos un abrazo Aquí de parte de la Choca Gaciana Ok gracias Árale gracias a ti Meli Por comunicarte Ahí está nuestra amiga Meli ¿Cuándo vienes por acá? ¿Ah? ¿Cuándo vienes por acá? Ah vamos a ir pronto Vamos a ir pronto Comalcalco Vamos a estar en Paraíso El día 28 también Pero en la noche Allá vamos a estar Ya le vamos a avisar la fecha Para que vaya al show ¿Te parece? Ah bueno si Órale pues ya está Ya ya Ahí está nuestra amiga Meli Que se está comunicando Dice Manda saludos a Lichi Al chico fiesta Y al chico chambita De parte del flaco Dice Le mandamos saludos A Lichi Y al chambita Allá Mándales Yankee Mándales saludos Por favor A Lichi Y al flaco Lichi Flaquito Le mando saludos Besos De hecho el flaco De hecho el flaco El Lichi Allá de la banda de carga Hasta abajo Que también nos están viendo Y escuchando Los que nos están viendo Por Facebook Y por igual Facebook Live Y los que nos están escuchando Por la 89.7 FM Le mandamos un saludote También le quiero mandar un saludo Allá mi amigo Raúl Raúl 35 milímetros Allá en la galamba El profesional Camarógrafo No, no quiere que le digan Camarógrafo El productor A nuestro productor Raúl Le mandamos un saludo Mándale un beso Ahí tronado a Raúl Raúl Te mando un beso Te quiero mucho Ay, está Raúl Le mandamos un saludo A la galamba Vamos a acabar el video Ya, dios Saludos a toda la banda Tenemos ahí Este Más saluditos A toda A toda la gente bonita Pero antes de eso Nos vamos a ir Con una rolita Esto que se llama Para toda la banda Que está disfrutando La Sanchiza La Sanchiza La Sanchiza Para todos esos galamba Que se van a la plataforma Y le dan a su mujer Mucho tiempo solita Y dice Ah, sí Cuídala Adientre Para todos esos galamba Que trabajen en plataforma Y le dan a su mujer Catorce días solita Adientre Ya tiene catorce días Que a plataforma me fui Deje a mi vieja en la casa Y hasta se metió al chí Estaba en plena Sanchiza Cuando el ropero sonó ¿Qué dientre está haciendo? ¿Quién trae abajo el calzón? Aquí me he estado sentada No me he podido dormir Me duele mucho la panza Yo creo que tengo lombriz ¿De quién es el pochimóvil? ¿De quién es el machetón? ¿De quién me atreja ese casco? ¿Quién mi hamaca apareció? El pochimóvil es tuyo Electra te lo mandó Pa' que desquite la deuda De ese refrigerador Yo pa' que quiero Ese pochis y triciclo Tengo yo Lo que quiero es que me expliques Quién en mi hamaca durmió En tu hamaca nadie duerme Cuando tú no estás aquí Cuando estás en plataforma Rezo y oro por ti Pero oro nadie antes Le tengo el otro galapado Y toalla de chiche Porque tengo manos tiburones Le agarre yo de las greñas Y una madriza le di Le revisé los calzones Y no encontré la lombriz La regresé con mi suegra Y ella la alcahueteó Me dijo Tú eres culpable No vengas aquí de Chotón Le metí una piñiza Y hasta el diente se tragó Y el cobrador de Electra Ni por la moto volvió Al dientre Y ese galapado Si se agandalló a tu vieja Saludos a toda la banda Besos en la puta de Zacachi De la choga castiana dientre Ahí está para todo eso Que se identificaron Con la sanchiza La sanchiza No dejes muy solita tu casa Porque te van a sanchar Saludos a todos los galambajos Que nos están escuchando Que tienen miedo Porque están ahorita Fuera de su casa Andan trabajando Los pobres Ni modo Tú sabes que el vecino Flojo que acecha Que es hombre Que está cerquita de tu casa Dientre Estás duro Ve Adrián Hasta se rasca la cabeza ¿Qué estará haciendo tu mujer? Ahorita que tú no estás ahí ¿Será que le estás besando La punta de Zacachi? ¿Quién sabe? Dientre Ahí todo Ya estoy viendo toda la banda Escribiéndole mensajes A la chamaca ¿Qué dientre estás haciendo? Y si no la ves en línea En el WhatsApp Se sacan de onda abajo Si tardan dos o tres horas Es como la chamaca Si tardas mucho tiempo Tú Sin estar en línea Ya es como que la chamaca Sospecha Que no estás en línea Y ya te marca O te tira un mensajito Donde no contienta Y hay sospecha ¿No te ha pasado ya Que el chamaco te Ajajaja ¿Verdad? ¿Qué ha pasado ahora? ¿Qué pasa cuando no te conectas Como en dos o tres horas Del WhatsApp? Cuando no me conecto Cuando él no se conecta No Cuando tú Cuando 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 él no se conecta Tú ¿Qué piensas? La neta Ay ¿Por qué no me manda un mensaje Con quien estará hablando? Y yo a mí Cuando tú no te conectas A ver Pero yo sí estoy ocupada A B C A B C A B C Esa es la bronca Que ve Agarra y está Pero eso sí Y mira Es que las mujeres Igual la hacen de bronca Cada rato Y lo ves en línea Y también se la hacen de bronca ¿Sí o no? A B C Con quien está hablando Le dice A B C Que no Día André Así que toda la banda Que está traumatizada Con el WhatsApp Que está ahí Que en línea Que así que Mejor No tengan Mejor puro mensajito De texto Así como yo Dice por acá Un saludito Dice Saludos para la novia De la Choca Casiana De parte de su novio DJ Morsa Estamos escuchándote Con mi pote de Pozol Y queremos escuchar La fiesta del tabasqueño Ay, ay, ay La fiesta del tabasqueño Ya la vamos a tener Hoy no la vamos a tirar Pero el martes La vamos a traer aquí Mañana la estrenamos Oficialmente en Facebook Para que toda la banda Esté atento Para que escuchen La canción La fiesta del tabasqueño Que quedó buenísima Dice por este lado Ay, un saludo a mi amigo DJ Morsa, Morsa Un excelente DJ De caras tabasco Mándale saludos A DJ Morsa Morsa Saludos Besos Ay, ay, ay Morsa Le va a dar un saludo Dice por este lado Dice Vale verde Nunca Vale verde Dice Verde, verde Verde, verde Dice No encuentro la transmisión Dice Raúl, Raúl Este A ver A ver Aquí tenemos Estamos al aire Raúl, Raúl, Raúl Métete a Facebook Si no encuentras la transmisión Métete a Facebook Y ahí Ahí en BX Noticias O en la Choca Gaciana En la Choca Gaciana Vas a encontrar el link Diantre Ahí estamos transmitiendo Saludos a toda la banda Que se sigue reportando Dice por acá Hola Choquita Que tengo un excelente jueves Muy divertido tu programa Te mando un besote Soy Meli Saludos a Yaqui Saludos a Yaqui Allá te mando un saludo Dice Un saludo a Fercico Alvarez Alzacalli El camioneta 34 de Sur Cuyeto Diente como actúa Escriben en ingleto Diantre Todo atravesado Dice por acá Por este lado Saludos a Elide Estrada De Sargento López Cuarta Que está escuchando Que está echando Tortilla gruesa Dice Ah Diantre Porque nos va a hacer Un pedacito Ahí va Oye Yaqui ¿No se tentó una tortilla? Ay si Con camarón Pero voy a estar Hasta el 28 Y si le echamos Una tortilla Vamos a echarla Ay O sea No sabe echar tortilla No no se A ver enséñame No no es Que te pasa pues Tiene que saber Echar tortilla Y agarrar el comal Agarrar el maíz O sea No no nunca he echado Ah era esa tortilla Viste como eres Repuerca Diantre A ver nada Como que si eres Puerco Diantre Yo te estoy hablando De la tortilla De comer Para que veas Que yo Mi mente La tengo limpia Y tu la tienes Sucia La verdad Que tu pensabas Que te hablabas De esta tortilla Ay Saludos a todas Las tortilleras Te dice Por acá De este lado Hola Acá ya lo perdí El mensaje Dice Acá nos están Mandando mensajes De otros números Raros No nos vayan A matar Saludos Hasta arena Primera de Comalcalco Para Isidro Hernández Que está Que está Escuchando En su hamaca Dice Felicidades A todo el equipo Que hizo el gran esfuerzo Por lograr el primer lugar De los trajes Estilizados De la embajadora De la colonia sur Y este gran sábado De la gran elección Donde haremos Simbrar la quinta De Yari Y haremos rugir Por la colonia sur Que quiere flor Atentamente ¿Quién crees tú? La Yai Oye Esa Yai No tiene que hacer ¿Verdad? Todos los días ¿Estás enamorado De Angie Del noticiero? Ah Bueno De poder informativo Ah pues Angie Yo no me voy a meter En tu relación La verdad Sabe que yo lo respeto Le mandamos un saludo A Angie Si está escuchando Ahorita el programa La Yai Es para ti Así que La Yai Yo no me meto Ahí en esas cosas Ahí ajenas Dice Se las mando Dice Se la mando La tortilla con camarón Pero que venga A Sargento López Cuarta sección Dice Ahí está Jackie Pues vete Echa tus tortillas De camarón Nada más que lleve Un costal Para que traiga La cabeza ahí Rollada Le mandamos un saludo A toda la banda Que dice por acá Saludos al papiringo Del sur Y a la yoyis De parte de la mamiringa Le mandamos un saludo A toda la banda Gente bonita Gente hermosa Ya llegó la fiesta La feria Vamos a un cortecito Porque ahorita Regresamos A la hora del chichito Yuu Y si no fue diantre Ya regresamos Aquí A la hora del chichito Continuamos A tu amigo De la cabeza Hasta los pies Y si notas Algo raro Es que cambió De parecer Te voy a dar Una lista Para que fuera Audio Jumbo Audio Jumbo Canal TVX Una televisión diferente Lunes, miércoles Arroba XHBX Tabasco Y en Instagram Como Grupo BX Mión Bajo Suscríbete a nuestro canal De YouTube Como Canal TVX La Grande de Tabasco 89.7 de FM La radio que te lee Y escucha 89.7 la grande FM La radio que despierta tus emociones La radio que despierta tus emociones La radio que despierta tus emociones Y va más allá de tu imaginación Comunicación total La única radio en Tabasco Que está donde tú estás La grande FM Es tu radio Audio Jumbo 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 Canal TVX Una televisión diferente Mueve, que mueve, que mueve Se te ocurre levantarte de la vaca Ahorita regresamos Echate el paso 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 Ahí estamos ya Diante la hora de Chichito Saludos a toda la banda Y todos los que se están conectando También por Facebook Live Le vamos a mandar su saludote Dice por acá Le mandamos saludos a Fernández Méndez A Ángeles A Eddie Brito También a Tayata Coatzacoalco Veracruz A mi hermano Eddie Brito Dice por acá Saludos a Manuel Arias Saludos para la raza del poblado De Ayapa De Alpa De Mende Le mandamos saludos Dice Saludos Luis Cook Dice saludos A Tenosique De parte de DJ Totó Le mandamos saludos Dice Simeo Ortiz Saludos Chipilín Cristián Constantino Álvarez Dice saludos De Reynosa Tamaulipa Dice Carlos Valentín Méndez Saludos De parte de La Tehuanga Le mandamos saludos A La Tehuanga Allá está Oaxaca A toda la banda A todos los comediantes De todo el sureste Y de toda la república mexicana Mis hermanos Que nos están mirando También por la transmisión Y a los que nos están Escuchando aquí en Tabasco Por la 89.7 FM En La Grande de Tabasco Le mandamos un saludote A toda la Chontalpa La región de Los Ríos Sierra Centro Chontalpa Toda la banda bonita Que se comunica siempre Con nosotros Aquí en su programa La Hora de Chichito Y mi reina Ya seguimos aquí Sigue con los discos A ver Ya que quiere Voy a escuchar unas palabras De los hombres De sus hombres El que le marque ahorita Se va a llevar un respectivo DVD de La Choca Gaciana A ver nada más Que le va a regalar Jackie A ver Jackie Dile a los hombres Que te marquen Amores Por favor Márqueme Para que yo les pueda Regalar estos Que te digan algo bonito ¿Verdad? Que me digan algo así Bonito tentador Ajá Oye Jackie Tú cuando estuviste ahí En la En En ese certamen Este ¿Cómo te sentiste? La verdad Frente al público Porque ya acá con nosotros Ya tiene Un poco de De experiencia Pero ahí Me imagino que te sentiste diferente O te sentiste igual O ya dominaba Más o menos Esa parte del público El pánico escénico Fíjate que Me sentí Pues sí Con un poco de nervio Yo dije Ay no Esto va a ser papito Para mí Pero la verdad No Y estando ya ahí Me sentí nerviosa Me quedé así como que Ay que hago Pero al final de cuentas Lo disfruté Me gustó Y pues Hay que llegar mentalizado Porque todas se van Con eso de que Ay voy a ganar Voy a ganar Y cuando ganan Luego se ponen así Como que Se frustran Se frustran Porque van a mentalizar eso Ah güey Y a veces hay conflicto Y todo eso Ah eso suele pasar Pero que bonito Que ya tuviste esa experiencia La verdad que eres una muchacha Muy bonita Por algo eres parte De este proyecto De La Choca Garciana Y eso es Benviatres Ahorita que ya están Este Empezando la fiesta también Toda la banda que quiera Que estemos en su cumpleaños En su fiesta O en cualquier tipo de evento Ya sea Eventos chicos Eventos masivos Hasta de dos mil Tres mil Cuatro mil Cinco mil personas Tenemos Todo el show Que ustedes quieran Nos pueden contratar también Al 937 377 9964 Nos pueden entrar la llamada Y podemos estar ahí En su fiesta Amenizándole Con lo mejor del show De La Choca Garciana Para lo que ustedes quieran En lo que ustedes quieran En el momento que quieran Y que yo pueda Ah de atrás Este Pero ahí saludos A toda la banda Que quiera que estemos En su cumpleaños Le mandamos un saludo Y por acá tenemos Otros mensajitos Otros mensajitos También por acá Que nos están llegando Este Dice por este lado A ver A ver A ver Dice Acá dice Saludos para Flora García De esposo De parte de su hija Antoña Antoña Desde Ciudad del Carmen Saludos Desde allá le mandamos Hasta Ciudad del Carmen A toda la La gente bonita Que nos está Sintonizando También de Ciudad del Carmen Hay gente también Que nos escucha De la parte de Veracruz Allá Este Los que nos ven por medio De internet También le mandamos Un saludo a toda la banda Le mandamos un saludo A él Y también hasta A Cárdenas Tabasco Si nos está Escuchando por la 89.7 FM La Grande Tabasco Y nos está Viendo por la Transmisión en vivo De Facebook De La Choca Garciana Le mandamos un saludote Toda la banda Que nos quiera Marcar También lo puede hacer Al 315-8600 Y tenemos más saludos Por acá Dice Saludos a Sinri Ramírez De parte de Su mamá De Tecolutilla Saludos a Don Rogelio De Sargento Cuarta Vamos a darle saludos A Don Rogelio Don Rogelio Le mando saludos Y un fuerte abrazo Y besos Ay Ay Dios mío Esa ya Que hasta a mí Me saca de onda Dice por acá Por este lado Tenemos otro mensajito De texto Porque también nos manda Mensaje de texto Ya ve que No todos No todos tienen su WhatsApp Dice Vamos todos a apoyar A la llave Ya la leímos Y otra vez Y se volvió a comunicar A mí se me hace Que estoy enamorado De mi amigo Adrián Mesa Que cada rato Está escribiendo Todos los días Y todo el día Saludos a toda la banda Prepárense Porque ya le dijimos Que vamos a entrenar Mañana Este bonito tema Que se llama La fiesta El tabasqueño Para que ustedes La escuchen La sintonicen Y la pongan La pongan Y la bailen Porque también Va a estar Con un ritmito Tabasqueño Un ritmo Al ritmo De la siembra Del sureste Para que ustedes Lo escuchen Y se lleven Una buena Divertida ¿Te agarró la lluvia a ti? Sí, me agarró la lluvia ¿A dónde estabas En ese momento? Iba yo a la parada Y de repente Me voy a mover Yo andaba allá Por Tacotalpa Allá andaba yo Por Tacotalpa Ayer estuvimos Allá en Tacotalpa Fuimos a la parte De Tapijulapa También Qué bonito De Tabasco De Tabasco Un hito De Tabasco En todo su esplendor En todo su sentido Toda su tierra Fuimos allá A la parte De donde Es la parte Del centro La iglesia De la asunción Estuvimos haciendo Algunas tomas Por ahí Después Luego fuimos A Tapijulapa Absolután También A la parte Absolután Allá En donde Está el Exconvento Que data De los años 1500 Más o menos Quien sabe cuándo Pero es en el 1500 Allá Que Tabasco Tiene mucha historia Mucha cultura Saludos allá Mi amigo Roberto También Que la verdad Que un hombre Un hombre Toda la atención De la palabra Muy guapo La verdad Que aunque es Cada col Pero yo le mando Un saludo A mi amigo Roberto A toda la banda Colaboradora De aquí De grupo Allá estuvimos Por Tacotalpa Pasamos por Jalapa También Jalapa Que es muy rico Con su Con su dulce De joloche Ya comen dulce De joloche ¿Tú? No, no lo he comido ¿No lo has comido? Pero se me va a invitar Ah, yo te invito ¿Pero qué te parece? Yo te invito Pero como que necesitamos Un hombre Que te invite Que te diga Oye Jackie Yo te voy a llevar A Jalapa A comer O quieres ir A la zona del paraíso ¿Dónde quieres ir Jackie? Ay, pues a las dos cosas Ah, a las dos cosas Dice Luego te va a salir Una propuesta A ver Como te quedas bien enojado Adiante Dice Por acá Dice Un saludo A nuestra embajadora Amadi Yanoche Dice Y anoche Nos hicieron fraude El jurado Y vergüenza Dice Ay, ay, ay Bueno Pues es que suele pasar Lo que estamos platicando ahorita Eh Tranquilo Esto es para Para convivir Esto es para Para alegrar un rato El momento No se anden A le d'estado Que esta Porque ahorita Como ya empieza La parte de las fiestas Y la feria Ya igual Empiezan Este Varios Certámenes De belleza Por los municipios Por las comunidades Ya empezaron Ya empezaron Ya empezaron Ya empezó Esa la garabía A ver Adrián Que pasó Mi vida Ah Que quieres Mi vida Ah Que eres caracola Ah bueno Este galapado Que quiere Que le pongamos El caracole Vamos a poner El caracole A toda esa banda Que nos la ha pedido Ahí le va Para todo eso Que se cree machito Pero Son caracoles Y dice Así Vámonos Son caracoles Ah diantres Y este patodititito Esos hombres Que se creen machitos Y son caracoles Los diantres Eso Gózalo Con la choca Castiana Diantres Los tiempos Están cambiados El hombre También cambió Ahora ya no se sabe Si es machín O caracol Antes montaban caballos Y eran muy buen labrador Ahora solo se ocupan De vestir Un buen color No sé lo que está pasando Pero hay que averiguar A lo mejor Tu amiguito Tiene fachas de puñal Obsérvalo claramente De la cabeza Hasta los pies Y si trae el pelo del agua Es que ella quiere ser mujer Pacodititito El sureste Y la república Mexicana Diantres Observa bien a tu amigo De la cabeza Hasta los pies Y si notas algo raro Es que cambió de parecer Te voy a dar una lista Pa' que puedas comparar Y si esta coincide No te vayas a espantar Si se pinta el cabello Es caracol Si se corta la ceja Es caracol Si tiene cachorrito Es caracol Si se corta la barba Es caracol Échale Alonso Galapó Sóplale pues Alfonso Arriba pa' abajo Si da clases de zumba Es caracol Si le va a la merigal Es caracol Y si toca instrumento Es caracol Si se dice de choca Es caracol Tú si eres caracol Y si no me entendiste Es que eres chotón Y esto fue el sabor De la choca gastiana Y la siembra del sureste Vésela a punto de sacacilla a todos Adiós Ahí está pa' todos esos caracolos No, 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 no Ay, vi atrás Ay, 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 ay Oye, Jackie sale ahí en el video Véna más Ve, ay, que te gusta Oye, ¿y eso disco que lo va a hacer? ¿Lo va a regalar o lo va de ahí? Pues al parecer como que a nadie le gusta estos videos ¿Verdad? Ah, ¿dónde crees? ¿Astera? ¿Astera? ¿Qué no le gusta? Ay, vi atrás Ahí está Ahí tenemos los regales Para los que se comuniquen Para los que se comuniquen Sí, para los que se comuniquen Y me digan algo Le regalo un DVD Ay, ay, ay Para que le quiera mandar saludar Ya que ya que ahorita Estamos en tiempo de fidelidad Ahorita la fidelidad Es la fidelidad Y tú sabes que Que ahorita No puede el chamaco Andar en otro rollo Tiene que ser fiel Ahorita el chamaco Que es infiel Lo linchan y lo cuelga A ver Ahí está Ahí está Bueno 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 ¿Sí? ¿Quién habla? Para hablar con la castiana Ah, a ver Sí, ¿quién habla por el otro lado? Este Daniela Daniela ¿Qué pasó, Daniela? ¿De dónde nos hablas, Daniela? De Comalcalco De Comalcalco ¿Cuál es el motivo De tu llamada, Daniela? Daniela Ah, este Para un saludo Para Cansado Que está trabajando En su puerta Ah, le mandamos un saludo Y te acabo de ganar un disco Para que se lo regales A ese galambado ¿Te parece? Ah, un saludo Para la embajadora Ah, también Para la embajadora Le mandamos un saludo A Jackie A Jackie Jackie Pero no es embajadora Es mi bailarina Está bien Te ganaste un DVD Para que pases a buscarlo Ahí te van a tomar Los datos ahorita Ah, bueno Órale pues Muchas gracias, Daniela Ahí está Daniela Que dice que piensa Que eres embajadora Ay, ay, ay Porque dice Así pues O es que piensa Que soy yo la embajadora ¿Verdad? Yo creo que piensa Que soy yo la embajadora Adiós Le mandamos un saludo A todos Dice Leer tú Jackie Léelo tú El mensaje ¿Cómo dice ahí? Saludos a Valentín Domínguez El taquismán De la comida El rey 4 Y saludos al hijo Daniel Domínguez El pirro Besos en la En el sacas Chis Besos Ahí está el pirro El pirro Que desde allá Ganar Allá Esos conductores Esos cumbieros Que cada rato Se andan chocando Por gaviota Allá andaba uno Ensartado Y por el puente Por poquitos Si no estaba El medallón Dice Saludos Chocas de Cunduacán Saludos a toda la banda De Cunduacán Le mandamos un saludote Dice por acá Saludos a la guapa Jackie De parte de la Yayi Ay te mandaba un saludo Yayi Yayi Te mando besos A ver cuando vamos A salir las dos Ay Ay verdad Cuando vayas a rolar A rolar Oye pero fíjate La Yayi siempre nos escribe Pero me gustaría Que la Yayi un día Nos marcara Nos marcara Para escucharla Para ver Porque ¿Por qué Dios no nos marca? A ver Que No fue un mensaje Ya no Así no El que veo que siempre Le marca como a las 10 de la noche A mi amigo Adrián Adrián siempre Siempre dice que le marca A la Yayi ¿Cómo lo ve? Ay Adrián Ajá A la Angie Ah bueno A Angie A Angie A Ángel Jiménez Que es el que le marca Dice Ajá Diandra Le mandamos un saludo Allá a la Yayi A toda la banda Vamos un cortecito Ahorita regresamos Está en la hora de Chichito Adiós Y si no fue diandre Ya regresamos aquí A la hora de Chichito Continuamos Otra bien a tu amigo De la cabeza Hasta los pies Y si notas algo raro Es que cambió de parecer Te voy a dar una lista Para que pueda Audio Jump Canal TVX Una televisión diferente Lunes, miércoles y viernes De una a una treinta de la tarde Tienes una cita Con tópicos deportivos Entrevistas, comentarios Información deportiva local Nacional e internacional Acompaña a Pedro Chamel Isarias Y José de los Santos Jiménez En su transmisión De tópicos deportivos A través del ochenta y nueve punto siete FM La grande de Tabasco Cada vez más cerca de ti Síguenos en nuestra página en Facebook Encuéntranos como TVX Noticias En Twitter Arroba XHBX Tabasco Y en Instagram Como Grupo BX Miión Bajo Suscríbete a nuestro canal de YouTube Como Canal TVX La grande de Tabasco Ochenta y nueve punto siete de FM La radio que te lee y escucha Ochenta y nueve punto siete La grande FM La grande FM La radio que despierta tus emociones La radio que despierta tus emociones La radio que despierta tus emociones Y va más allá de tu imaginación Comunicación total La única radio en Tabasco Que está donde tú estás La grande FM Es tu radio Audio Jump Canal TVX Una televisión diferente Echa el paso Echa el paso Echa el paso Echa el paso Me agarra el culo Agárrame Nato Y entre eso que te gusta que acaricia Nato Ay 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 Ese Nato se queda muy adormido Ahí en tu brazo Que le está dando Nato Oye y entre eso Y a mucha mano ya está diciendo que si quiera vamos a volver a bailar El pozol dice lo que nos están viendo Porque lo que no nos están viendo es nada más nos están escuchando Como bien te lo vamos a bailar Dice por acá Buena tarde yo también quiero su disco Pueden darme su número del programa para marcarle Ahí te va 3-15-86-00 3-15-86-00 Para que marque y ya te gane el DVD Diantre si quiere marcar Ahí para el amigo que no dice quien es pero dice por acá Dice Lelo ahí Diantre como dice Hola linda tarde choca Un saludo para Para que? Para Willy que está almorzando Una rica tortilla de maíz Con un rico frijol y su linda familia Ay un rico frijolito Víjate nada más Allá le mandamos un saludo a A este a Willy que se está echando su frijolito Ahorita se está echando su frijolito Y cuando haga digestión se va a echar uno Un vaso de agua para que le baje la comida Le mandamos un saludote allá Dice choca te manda saludos a mi mamá Isidra Torres le gusta escuchar tu programa Que quiero un disco soy Meli Que me marque doñeza Que me marque dile Marque ahí Ya le damos su DVD A ver tenemos una llamada por allá Bueno Bueno Si quien habla por allá del otro lado Hola Carlos aquí de Paraíso De Paraíso Tabasco Como te llamas amigo? Me llamo Carlos Adán Muy bien amigo Que nos quieres decir aquí En el programa La hola de Chichito No pues es un buen programa Y pues la verdad pues Tiene tres días que lo escucho Ah muchas gracias Que le dirías aquí a mi amiga Jackie La hermosa bailarina que tenemos aquí Oye Jackie Soy bien preciosa Me gustaría salir contigo A Leyote Y presentarte uno de mis cayucos Ah En un cayuco No en lancha No 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 Un cayuco original Es de nada más Ve Jackie Dile si aceptas o no Ir en el cayuco Claro que si acepto Y te voy a regalar un disco Ya se ve el diatre Se le acabó La gasolina El cayuco Allá ya no le comieron Pero ahí si se vuelve a comunicar Ya le toma su dato Nos queda un disco nada más Para toda esa banda Que se quiera ganar Este Su Su respectivo DVD Dice Miren a Willy Dice Nos mandaron un saludo Nos mandaron un Mira Nos mandan la imagen Que no se la podemos mostrar Mira La tortilla y el frijol Ah Si se antoja Verdad Si se antoja Se antoja Además el frijol Verdad Ahí está Le mandamos un saludo A Willy Que se siga Atragantando El Dian 13 A toda la gente bonita Ya lo vamos a ir Ya es hora de irse Oye Y nato 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 El pelagarto Agárralo bien Eso Acarícialo Ahí bonito Eso Ve Adrián Ve como se hace La boca El Dian 13 Ella tiene Hambre Verdad No vamos a decir Que uno es mala Y que no se que tanta Yuchería y media Oye Quiero que veas El baile del pozol Que tu eres experta Ponme un pedacito El baile del pozol Ahí vamos a interactuar Porque Sabes que tengo que bailar Esta chotería Vean Nato Por un lado Ay Ya se cayó Nato Eso Eso y échale Dice Para abajo Para abajo Para abajo Para arriba Y como baila la jack Y otra vez Para abajo Para abajo Eso Ya aquí Mueve el pozol Mueve el pozol Ay Dios mío Si los que están escuchando Vieran Y los que están viendo Me escucharan Eso Para abajo Despacito Eso Échate el paso Ya aquí Mira nada más Ya aquí Échate el paso Échate el paso Ay 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 Se le salen los ojos Tenemos una llamada Para allá Verdad Que tú estás Escuchando Bueno 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 Si ¿Quién habla por allá? Del Poblado de Quinoapa Del Poblado de Quinoapa ¿Quién nos habla del Poblado de Quinoapa? Chamofruz La Lupita ¿Quién? Chamofruz La Lupita Del Poblado de Quinoapa Chamofruz La Lupita Saludos a toda la banda de Quinoapa Aparte de mi amigo De Lupita Y de René ¿Verdad? Si Chamofruz Ese es tu primo Mocho Ah El primo Le mandamos un saludote Ah Dice mi hermano Los que Que se veían Y dice con su regalo Dice Ah Ya le vamos a llevar su regalo Aquí tengo un DVD Para él Se lo va a dar mi amiga Jackie ¿Qué te parece? Órale Ya está Saludos a toda mi gente bonita De Quinoapa Alfa de Més De la tierra De los músicos Y de los Begulitas Órale Saludos Muchas gracias Por comunicarse Saludos a Chamofruz Ahí está toda la banda Que se sigue conectando Y comunicando De Quinoapa La gente bonita Hermosa Allá Este Miyake Ya se nos terminó el programa Pero el martes Vamos a venir Vamos a regresar Con un tema nuevo En la fiesta tabasqueño La vamos a estrenar mañana Así que Este Ah Este Pásame Lo del Facebook Ay ¿Y de entre dónde te quedó? Espérate Lo del Facebook Vamos a darle salud A toda la banda De Facebook Que siempre Se comunica con nosotros Este Y toda la banda Que estaba marcando Ahí también Vamos a leer Lo último Mientras Dito Dice No entra la llamada Dice Vuelve a marcar Y entre marca bien Dice Por acá Por este lado Vamos a buscar los mensajes De toda la gente Que se está comunicando Con nosotros Ya porque ya nos vamos Vamos a leer Hay unos mensajes Que ya nos dio tiempo Diantre De leer ¿Qué lada tiene? Dice 993 La lada es 993 Para que marques ahí Lo que quieran Los que están tratando De comunicarse Si ya no te da tiempo Hoy Márcanos el martes Diantre Saludos a Ahí este A Berta Le mandamos saludos A Nain Correa También saludos De Brasil Dice Saludos de Brasil Es que es geólogo De Gaviota Sur Dice Ayora Tarra Saludos Para la raza De Huimanguillo Le mandamos saludos Karina Saludos de Descargas De Tabajo Le mandamos a Berta 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 De Piñadri Doña Berta Le mandamos un saludo Que me hizo una blusa Bordada Me hizo la señora Ahora te acuerdas Cuando fuimos allá El show de Piñadri Doña Berta Le mandamos un saludo A Doña Berta Allá A toda la banda Bonita señora Hermosa allá Que todos los que se siguen conectando Un abrazote Toda mi gente bonita Y ya Se nos acabó el tiempo Diantre Tenemos acá Dice Para Melchor De Comalcalco Saludos a Jackie Dice ¿Le manda un saludo a Melchor? Melchor Te mando besos Saludos Oye Jackie ¿Por qué Diantre te agacha Así la cámara tan normal? Tashi Ya te metí un pescozón Para que te pongan al tiro Diantre Saludos a Melchor Saludos a toda la banda Saludos a todo Tabasco Mañana viernes Esperen la fiesta del tabasqueño Que vamos a estrenar En mi página oficial La Choca Cassiana Para que compartan el video Porque va a estar buenísimo Besos en el Sakashiri Diantre Nos estamos viendo A ver, a ver Tenemos la llamada A ver rapidito La tenemos A ver, a ver Rapidito, rapidito ¿No? Ahí se ya A ver A ver, a ver A ver rapidito A ver, a ver Bueno ¿Qué va a estar? ¿Sí? ¿Quién habla por allá? A ver, a ver Tenemos la llamada A ver rapidito ¿Te la tuvimos? Sí, con chivo y vinagre ¿Qué nos habla? ¿Cómo te llamas amigo? Con chivo y vinagre ¿De dónde nos habla? Te está hablando De acá Alcalajurín Le mandamos un saludo A toda la banda Diantre Un beso en el Sakashiri Te mandamos un saludo Adiós Ay, nos vamos Diantre Que se nos acabó el tiempo Márcalo otra vez El martes Adiós Adiós Señoras y señores Esto ha sido todo por hoy Nos vemos en la próxima edición de La Hora del Chichito De una a dos de la tarde Por la 89.7 FM La Grande de Tabasco La Hora del Chichito Los tiempos están cambiados El hombre también cambió Ahora ya no se sabe Si es machín o caracol Antes montaban caballos Y eran muy buen labrador Ahora solo se ocurre Audio Jumbo Canal TVX Una televisión diferente Lunes, miércoles y viernes De una a una treinta de la tarde Tienes una cita Con tópicos deportivos Entre La Hora del Chichito